El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, calificado como urgente en materia económica. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathalie Farinango, señaló que con esta normativa se fortalece la aplicación de la extinción de dominio. Además, se proyecta recaudar 110 millones de dólares mediante la retención de bienes. Asimismo, recalcó que el propósito de esta reforma es desmantelar el sistema financiero utilizado por la delincuencia organizada.